El día de ayer, la Reserva Federal anunció que van a aumentar los intereses para el 2022 tres veces. Es el pronóstico que nos dan, que es diferente a lo que habían dicho antes, que ahora dicen que en marzo va a empezar ese cambio, lo cual cambia todo para el pronóstico y qué tienes que hacer para prepararte. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de eso. No me voy a meter a lo de los intereses y lo que están diciendo, porque tengo otro video que te lo voy a dejar aquí para que lo veas y ahí te puedo dar toda esa información. El día de hoy quiero hablar contigo de esto, qué implica para ti. Si estás comprando, si decidiste esperar comprar tu casa para el próximo año, si estás buscando que las casas bajen de precio, te había dicho que el interés es algo que puede realmente cambiar el mercado, ayudar a que las casas bajen. Y bueno, vamos a repasar el día de hoy qué pudiera ser esa diferencia para que tengas tú la diferencia. Si compras en este momento, si tienes el interés que está ahorita aproximadamente 3%, o si te esperas a que el interés suba y ellos dicen que más o menos puede subir a un 4 o 5%, vamos a hacer un análisis hoy como si el interés subiera al 4% para que podamos comparar, ver, para que tú veas ya con los números y los hechos qué te conviene más y cuándo es la mejor oportunidad para que tú compres tu casa. Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio en Hola Franco. La Reserva Federal cambia el juego, dicen que van a aumentar los intereses 3 veces para el próximo año. Hoy vamos a repasar eso, cómo te puede afectar, cómo puede beneficiarte si eres de las personas que decidió esperarse a comprar casa y cuál sería el cambio real ya en los números de si el interés sube y las casas bajan, dónde tienes que buscar ese balance para que puedas lograrlo. El problema número uno cuando los intereses suben es que mucha gente que califica en este momento al subir el interés, asumamos que subiera un punto. En este momento estamos más o menos al 3%, 3.2%, pero vamos a decir que es el 3% ahorita. Si el interés subiera al 4%, algunas personas ya no van a poder calificar para el mismo precio de casa. Entonces, ¿cómo te afecta eso? Que si estabas calificado para comprar una casa de 400 mil dólares, el interés sube, los pagos cambian en un punto, más o menos van a ser como 200, 300. Ahorita vamos a ver el número exacto y eso te puede dejar fuera. ¿Qué te obliga a que compres una casa más baja, en un precio más bajo? ¿Y eso qué es lo que determina y cómo cambia el mercado? Si la gente que estaba buscando casas de 400 ya no puede comprar de 400, ahora el precio máximo que pueden comprar es 350, 360, porque les bajó la calificación. Entonces, ese mercado hay más disponibilidad, hay más inventario, lo cual empieza a generar una bolita de nieve donde si ya no hay gente que quiera comprar o que pueda comprar, las casas les tienen que bajar el precio. Hay una regla de 10 que dice que por cada punto que el interés suba, las casas bajan 10%. Entonces, si el interés alcanza a subir un punto, estás hablando de que pudiéramos ver un 10% de rebaja en las casas. Si sube punto y medio, estaríamos viendo de un 15%. Si sube dos puntos, que algunas personas están pronosticando, yo no creo que vaya a subir dos puntos, pero algunos de las estadísticas dicen que a lo mejor pudiera subir hasta el 5% si se da la tormenta perfecta. Eso pudiera equivaler a un 20% de rebaja en precios. Yo no creo que vaya a ser tan agresivo, pero no sabemos. Tenemos que estar cuidando el mercado. ¿A ti cómo te puede beneficiar o qué debes de hacer para prepararte? Vamos a repasar las tres cosas claves de acuerdo a los números. El día de ayer tuve una consulta donde tengo un cliente que está en este momento ya listo para comprar, ya están calificados. Vamos a asumir que 400 mil es el precio que califican. Y me dijeron, Franco, ¿qué pasa si me espero? ¿Voy a poder seguir calificando para ese mismo precio? ¿Cuánto me cambia el pago? Si bajan las casas y el interés sube, ¿cuánto me cambia el pago? ¿O si lo compro ahorita, cuánto es lo que sería la diferencia? Mucha gente cree que porque si el interés sube y las casas bajan, es lo mismo. No es lo mismo. Va a haber un cambio. En los pagos siempre cambian. Todo está regido por el interés. Si el precio es igual, el interés te sube en los pagos. Pero vamos a checarlo. Vamos a entrar de lleno a esto porque quiero enseñarte la realidad de los números. Porque con los números yo siempre digo que con eso puedes servirte para tomar un punto de referencia. Y ojalá que este ejercicio te sirva. A mis clientes les ayudó muchísimo para decidir lo que tenían que hacer y cuándo sería el mejor momento para ellos. Vamos a entrar de lleno para que veas esa primer gráfica donde tengo la calculadora. Ok. Aquí te vamos a dar la idea. Estamos hablando de una casa, de un precio de una casa. Déjalo para acá. Ahí. De 400 mil dólares con un enganche del 3,5%. Ese es el primer número que cambia si después el precio cambia. Estás hablando de que para esta casa 3,5% son 14 mil dólares el enganche que tendrías que dar. Eso es el enganche. Aparte hay costos. Algunas veces se pueden negociar los costos para que el vendedor los pague. En este momento es muy difícil. Realmente no hay ese tipo de disponibilidad de los vendedores. Entonces, al contrario, la gente está pagando hasta más de lo que la casa vale. Pero bueno, ahí te lo pongo como un dato para que lo tengas. Y estamos hablando de un préstamo de 30 años fijo y el interés aquí es al 3%. Vámonos directamente acá a los pagos para que veamos cuál sería el pago. Y este es el pago completo de un préstamo FHA con el que es más fácil calificar. Y se quise hacer estos números para que pudiéramos comparar. Y te dice aquí que el pago inicial principal de interés es de 1,656.90. Los impuestos 3,66, 67. La seguranza de incendio la hice alta de 100 dólares para tener un número, pero esa puede cambiar lo que tú consigas. Y luego el mortgage insurance premium, que es lo que se le paga al gobierno por el préstamo de fecha mensual 2,73. Sería un pago total de 2,396.99. Ese es el pago total que le quedarían a estos clientes, en este caso de 400 mil dólares. Como te digo, ahí ya estamos asumiendo que ya te calificaron, que ya calificas, que ya hicimos todo lo de checar tu crédito, ver tus ingresos y que tienes el enganche para hacerlo. Te voy a dejar aquí un video que habla acerca de eso, de cómo debes de calificar, cuánto es el ingreso que se ocupa, todo para que lo cheques. Ese te va a servir mucho para que tengas ese punto de referencia. Pero vamos a decir que ya estás calificado y que esa es la idea. Si compraran ellos esa casa en este momento, eso es lo que den los pagos, no han encontrado casa de 400. Esa es por lo que no lo han hecho. No porque no quieran, simplemente no hay casas. Estuvieron en una oferta donde lograron comprar algo de 420. Ellos estaban dispuestos a poner 20 mil dólares de su bolsa, porque la casa valía 400 y salió, el vendedor quería 420 y salió a valorizar en 400. Iban a ponerlo, pero realmente no se dio porque la casa tenía reparaciones que el vendedor no quiso hacer. ¿Qué es lo que estamos viendo en el mercado en este momento? Si encuentras una casa de 400 y meten ofertas y se empiezan a pelear por la casa, que es lo que está pasando prácticamente en todo el país, no en todos lados, pero prácticamente, casi todas las personas tienen que pagar más de lo que la casa vale. ¿Por qué? Para poder quedarse con ella. Tienes que tener otros 20 mil, 30 mil en efectivo para ponerlos y que te ganes tú la casa. Estaba hablando con otra clienta el día de que me dijo, es que ya la gané, quiero quedarme con ella. Está teniendo problemas con el préstamo y no quiere perderla, ¿no? Le están pidiendo más dinero. Pero, bueno, la realidad es que en este mercado, en este momento, si hay una casa de 400 mil, bueno, tienes que ponerle 420, 430 y tienes que tener suerte que te la den, ¿no? Claro que cada mercado es diferente, cada área es diferente y cada quien tiene que ver eso individualmente, pero vamos a suponer eso. Entonces, ellos dicen, bueno, si me espero, Franco, ¿qué va a pasar? Yo tomo ya nomás califico para 400. Si encontraba una casa más alta de 400, tenía que poner esa diferencia de mi bolsa. Ellos, con suerte, tienen 20 mil dólares guardados que pueden usar para eso. Pero la mayoría de las personas no tiene 20 mil dólares extras. ¿Qué es lo que va a pasar si las casas bajan? Por eso están esperando que las casas bajen para poder comprar. Y hay tres grupos de personas, los que no pueden calificar para más, los que no tienen más enganche, más que a lo mejor esos 14 mil, 10 mil, el enganche mínimo. Y mucha gente, pues, en este momento no les han aceptado la oferta, ¿no? Y es el límite que tienen. Ok, vamos a suponer que el interés sube 1%. Les va a subir al 4%. En este caso, ellos ya estaban al tope de lo que calificaban en 400. ¿Qué pasa? Y te lo voy a enseñar aquí en la próxima gráfica para que veas qué pasa si el interés sube de el 3% que está ahorita y sube al 4%. Vámonos para que veas la gráfica directamente, para que veas los pagos y todo, a cómo quedarían, cómo cambiarían. Ok, este es el mismo precio de 400 mil. Aquí está el interés que ya aumentó al 4% y aquí te da cuál es la realidad del pago, cómo cambió. Aquí te dice, bueno, 1,876, principal interés, los impuestos 3.66, aseguranza igual, el PMI 2.73. Total que, bueno, tienes aquí 2,616.33. Comparado con 2,396.22. Estamos hablando un aproximado de 220, más o menos son 220 dólares la diferencia. Bueno, eso es si los intereses suben simplemente el precio. Pero aquí lo que estamos diciendo y lo que todos estamos esperando es que si el interés sube 1%, que las casas bajen. Y más o menos en esa regla de que por cada por ciento que las casas, que el interés suba, las casas pueden bajar un 10%. Vamos a suponer que eso pasara, que las casas bajan 10%. Esa misma casa que les cuesta 400 mil en este momento, les costaría 360 mil, esa misma casa. Pero aquí te va la gran diferencia. En este momento, esa de 400, tienen que ponerle esos otros 20. Si las casas bajan y hay más ya opción para los compradores, a lo mejor ya la compras por los tres, el precio que sea de 360, ¿no? Vamos a decir que ese fuera el precio. Ya no tienes que estarte peleando y pagar más de lo que una casa vale. Ese es número uno. Esa es una gran realidad. Ok, el precio, si lo puedes conseguir en 360, vamos a ver cuánto te quedará en los pagos para que podamos comparar una cosa con otra. Ahora sí, como dicen, manzanas con manzanas, ¿no? Y, bueno, esa de 360, aquí está, con el interés, aunque aumentara, vamos a verlo. Aquí te lo voy a mostrar. Y esto te va a dar ya ese punto de comparación. Ese sería si la casa bajara un 10%, 360. Ok, el interés al 4%. ¿Cuánto cambiarán los pagos? Aquí está. El pago te baja. Ok, 1,688.62. Pago total aún nos saca abajo. 2,364. Te bajó el pago. Ese fue número uno. Ok, no es tanto lo que baja, pero sí baja. Son 30, 35 dólares menos, ¿no? Pero aquí está la clave. Acá el enganche te bajó de 14,000 a 12,600. Perfecto. ¿Qué es lo que te quiero compartir con esta diferencia? Mucha gente me dice, Franco, si el interés sube y las casas bajan, me da lo mismo. No, no te da lo mismo. Si el interés sube y las casas bajan, aquí estás viendo ya la realidad. Vas a poder conseguir un mejor pago. Eso es número uno. Vas a necesitar menos enganche. Y el gran problema que todos tenemos en este momento es esa competencia tan intensa que hay. Que esa misma casa de 400 que mi cliente no la ha encontrado, si se están esperando qué es lo que quieren, ya hay menos competencia porque esa gente ya no califica para esos precios a la hora de subir el interés. Mucha gente queda afuera. Hay más disponibilidad de casas. Los vendedores es la clave. Ya no se pueden poner sus moños y tratar de venderte lo más caro. Le dijeron a mi clienta, si tú quieres, la casa, ok, la tratamos en 420, pero vale 400. Es lo que dijo el evaluador. Si la quieres, págame esos 20 mil en cash. No tiene sentido pagar más de lo que una casa vale. Mucha gente lo ha hecho porque es la única manera que lo tuvieron que hacer. No había de otra para poder ganar la oferta. Tenían que cambiarse. La gente que se tiene que cambiar, no le queda otra. Y yo les digo, bueno, si haces eso, las casas después bajan. No hay problema con el tiempo. Siempre y cuando te quedes ahí 7, 10 años, las casas van a subir y recuperas tu dinero. Pero si no tienes un dinero extra o si no tienes esa manera de hacerlo, mucha gente está fuera del mercado. No pueden comprar. No es ni siquiera de que no quieran. No pueden. Esto nos va a dar esa oportunidad. Vamos a seguir monitorando a ver qué pasa. La realidad es esto de los intereses es real. Van a subir. Ya lo anunciaron. Ya lo dijeron. Vamos a ver qué pasa en el mercado. Si mucha gente, empezando enero o febrero, yo pienso que van a tratar de entrar al mercado para agarrar esos intereses bajos, que va a mantener los precios elevados. Pero ya en marzo, cuando ellos hagan ese cambio y empieza a subir todo y la gente ya no pueda calificar, debe, en teoría, haber más disponibilidad de propiedades. Vamos a ver qué sucede. Yo los voy a seguir manteniendo informados para decirles. Pero aquí quería que vieran este ejercicio porque parte de lo que tienes que analizar son los números, ahí con los hechos. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la diferencia? Esta familia decidió esperarse porque dicen, bueno, si esa es una realidad y las casas bajan, eso es el 10, pero ¿qué tal que bajen un 15%? Mucha gente dice, no, no van a bajar 15. Es más, no van a bajar nunca. Van a seguir subiendo, van a seguir subiendo al mismo ritmo. Eso tampoco es una realidad. Tienes que estar día a día checando lo que está pasando y ya cuando estás centrado en esto y quieres buscar tu oportunidad, estar preparado es número uno. Le digo a mis clientes, en este momento estoy haciendo consultas para gente que va a comprar en mayo, junio, julio del próximo año para ayudarles a que se preparen. Es bien importante que te prepares. El momento de prepararte no es cuando ya estás adentro del ruedo tratando de encontrar el trato, sino antes. Ese es el punto clave. Y bueno, el que puedas hacer eso te va a dar todos los números, te va a dar las estadísticas y te va a dar la realidad. Habrá otras situaciones donde no conviene esperarse, donde no conviene, conviene, se puede hacer en este momento. Ya lo hemos platicado. Si la casa, la renta de la casa, si la fueras a rentar, cubre el pago de la casa con un enganche mínimo, puedes comprar ahorita. No tienes que esperarte. Pero eso ya es un análisis individual que hay que hacer. Y que no te horques con los pagos. Esa es la otra cosa que siempre le digo a todos mis clientes. Si los pagos te horcan, no te va a funcionar. Va a ser un problema después que puedes arrepentirte. Entonces, bueno, eso es parte de lo que quería compartirte el día de hoy, que hubieras esa diferencia, esos números, la realidad en lo que está pasando en el mercado es esa. En este momento ya lo anunciaron. Vamos a ver qué pasa. Voy a seguir informándote. Acuérdate, si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal para que te lleguen los mensajes de todo lo que estamos haciendo nuevo. Déjame un comentario ahí que te suscribiste en el canal. Yo personalmente checo los mensajes. Te voy a contestar cualquier pregunta que tengas. Si quieres que hagamos un análisis de tu ciudad, de tu ciudad en donde tú vives, déjame ahí el nombre de la ciudad, el nombre del estado en el que estás, y el código postal para ponerla, la tengo aquí en una tómbola con diferentes, la que más reciba votos es la que estamos haciendo cada semana. Estamos tratando de sacar tres ciudades nuevas cada semana para analizarlas y decirte qué está pasando en ese mercado. Porque, ya lo he compartido anteriormente, cada mercado es distinto. No puedes dejarte llevar simplemente por lo que está pasando a nivel nacional o a lo que está pasando en mi mercado. El tuyo puede ser distinto y tienes que ajustar todo esto que te digo. Busca a alguien que te ayude para que puedan hacer el análisis personal financiero y luego el análisis del mercado para que te digan cuándo sería el mejor momento donde puedas conseguir esos mejores precios. Y si no tienes a alguien que te ayude, aquí te voy a dejar un enlace abajo. Con mucho gusto te podemos ayudar para darte una cita. No importa en qué parte del país estés, trabajo en todo Estados Unidos y puedo ayudarte. De esa manera puedes generar cuál es tu plan de compra y hacer ese análisis para que te prepares y estés listo para cuando sea que quieras comprar. Bueno, por el momento es todo lo que tengo para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Les deseo mucha suerte en la búsqueda de su casa. Que estén muy bien. Bye, bye.